Yo, uh, 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 Leon Grande, yeah. Agre, is, pupa, gote, bitch, yeah. Muchos días me levanto pensativo en cuanto acabará este día. Pero no me doy cuenta que tengo que estar agradecido por cada instante de este día. La vista es un regalo que Dios nos ha brindado. Uh, ahora para estar pensando cuántas veces nos ha fallado. El, el de arriba, ninguna verdad, uh, uh. Acepta la verdad porque ahora te toca a ti callar. ¿Cuántas veces le has pedido y nunca le has agradecido? Pero ahora las vueltas de los juegos ya cambiaron. Uh, 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 uh. Y te sientes arrepentido porque piensas que le has fallado. Yo no me quería enamorar ni tampoco enredar. Pero llegaste un día sin sentido a mi vida. Te pusiste en mi camino. Ahora me toca callar y explicar el sentido de la lealtad. Uh, a pesar de todo, goza de la vida. El TDO.